Belén Esteban es protagonista de las noticias desde que sufrió el accidente en el plató de, Sálvame, lo cierto es que esta etapa se convirtió para la madre de Andrea Janeiro en un completo pesar ya que todos los compromisos laborales que tenía pactados tuvieron que ser cancelados, pues la recuperación que demanda su condición requiere de tiempo. No caben dudas de que Belén Esteban es una mujer muy fuerte, ya lo demostró en otras oportunidades, sin embargo, en esta situación, la colaboradora de televisión quedó completamente al descubierto y dejaba en claro que su estado anímico no era el óptimo a la hora de enfrentarse a esta situación, afortunadamente, el regreso a su hogar fue lo que le permitió tomar coraje y salir en directo en, Sálvame. La empresaria no tuvo temor a la hora de dejar en claro que lo más duro para ella es el tiempo que debe permanecer fuera de sus actividades y es que las rutinas de Belén Esteban suelen ser muy activas, es por ello que esta situación que se plantea en su vida la deja desestabilizada al punto tal que confiesa entre lágrimas que su vida se detuvo tras el accidente y verse en estas condiciones es muy duro para ella. Por otro lado, Belén Esteban aprovechó la oportunidad para renovar su apoyo incondicional a Anabel Pantoja en, Supervivientes, y es que nadie esperaba menos claro que lo que realmente sorprendió fue las declaraciones con las que la madre de Andrea Janeiro resaltaba el desempeño de Kiko Matamoros en este reality, y es que demostró otra cara completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver. De ahora en más, Belén Esteban tiene como prioridad concentrarse en su recuperación, seguir cada una de las recomendaciones médicas que le permitirán salir adelante, y retomar su rutina en los próximos tres meses.